Este jueves 27 de septiembre comienzan las pruebas de bachillerato en los colegios técnicos profesionales. En Pérez Celedón existen cinco instituciones de este tipo. Para el jueves 27 de septiembre está prevista la prueba de español enfocada en gramática y la literatura. El viernes 28 de septiembre los estudiantes enfrentarán el examen de matemáticas. Para el 1 de octubre comenzarán la semana con estudios sociales. Martes 2 de octubre, ciencias en este caso, ya sea biología, física o química. El idioma inglés tendrá su examen el miércoles 3 de octubre y cierran estas pruebas el jueves 4 de octubre con educación cívica. Hay que recordar que para estos exámenes de bachillerato en técnicos, el Consejo Superior de Educación autorizó elevar la nota de presentación, que ahora tiene un valor del 50%, mismo porcentaje que el examen. Esta medida en torno a la nota de presentación también se aplicará para los colegios académicos. Que viene a sopesar en alguna medida la situación en que se encuentran estos estudiantes. Después de la situación, están los profesores y el movimiento de huelga, convocado por los sindicatos. En ese sentido, los estudiantes concluyeron el curso lectivo, el proceso de aula, el 24 de agosto, pero no han tenido las posibilidades de hacer centros de estudio, de poder que se le vayan evacuando sus dudas o sus inquietudes de aquella materia que en algún momento no fue comprendida por ellos o simplemente no tuvieron la oportunidad de evacuar sus dudas en el aula. Entonces, en ese sentido, en una medida compensatoria de una nota de presentación que ya ellos habían ganado, poder atender esa compensación con la nota de presentación. Ahora les queda a ellos hacer la prueba de bachillerato que empieza esta semana, que empieza el jueves y culmina el otro jueves. En Pérez Celedón, los cinco colegios técnicos son el CTP Aira de Pedregoso, el CTP San Isidro, el CTP de General Viejo, el Colegio Técnico Profesional de Pejiballe y el Colegio Técnico Profesional de Platanares. Estas pruebas están pactadas para comenzar este jueves a las 9 de la mañana.